Ya es la final. Se nos eriza la piel cuando miramos atrás. Nuestro motor siempre fue el amor por la camiseta. Aceleramos en cada jugada, en cada grito de aliento. Sigamos adelante, con nuestras cábalas. Con esa pasión que, aunque seamos distintos, nos une en un grito de gol. Es la final, pero estamos recién comenzando. La pasión es nuestro motor. MG, patrocinador oficial de Conmebol Sudamericana. ¡Gracias!